Saludos desde el País Vasco, saludos desde estas instalaciones del campo municipal de Basarte en Amurrio, donde vamos a asistir a esta confrontación de la cuarta jornada de la fase de ascenso a segunda división A, Grupo C, partido Amurrio-Zamora-Club de Fútbol. Una tarde ciertamente plomiza, grisácea, muy poca expectación, muy poco público en las gradas y en las tribunas de este terreno de juego. Y ahí tienen ustedes el reflejo del estado clasificatorio de los cuatro equipos que forman este grupo. El Ginasti de Tarragona, 7 puntos, Cádiz 4, Amurrio 4 puntos y El Zamora en última posición con 1 punto. Ahí están ya los 22 protagonistas más los tres del trío arbitral que manda el colegiado estudiano Martínez Llaneza, que ha ordenado ya la puesta en juego del balón. Como les decimos, los protagonistas son Amurrio y Zamora, dos equipos que en la tarde de hoy salen decididamente a por la victoria. Y ese es el cuadro de partidos que transmiten desde las distintas autonomías Televisión Española, con ese reflejo del Ceuta Ourense, del Cahorra Español B y del Serez Cultural Leonesa. Sin lugar a dudas, un partido en perspectiva interesante, por lo mucho que se juegan los dos equipos. Ahí tienen la formación del equipo visitante del Zamora, Rubén, Armindo, Gómez, Enricar, Manu, Ramos, Amézaga, Javi Fuentes, Quero, Simón y el goleador Ayert. Y Álvarez Tomé, Tomé como técnico de la escuadra zamorana. En el Amurrio, los once titulares, Lluvero, Joseba, Cortina, David, Alberto, Mendiola, Jorge, Pitu, Iker Begoña, Sangroni, Guereño y Cenecorta. Y en el banquillo y dirigiendo las operaciones locales, Juan Mari Sañudo. Un partido que en estos momentos está en sus dos primeros minutos de juego. Y ahí venía el reflejo del trío arbitral, capitaneado, como anunciábamos anteriormente, por el colegiado Astur, señor Martínez Llaneza. Por cierto, que el equipo local, en el transcurso de los últimos días, tanto el cuadro técnico como el cuadro directivo, se ha venido quejando y mucho, quejando y mucho, de la conducta arbitral del Navarro Pardo del Bosque, que dirigió el partido correspondiente al campeonato este por el ascenso, jugado en Tarragona. Son los primeros escarceos de ataque del conjunto zamorano. Momento que aprovechamos para conocer los aspectos posicionales, los aspectos tácticos que presentan los dos equipos. Y vamos a hacerlo con la colaboración de Alfonso Barassoain, entrenador de categoría nacional, y que es un habitual en los puestos de comentaristas de Televisión Española. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en principio, bueno, en las posiciones de sistema, dentro del aspecto táctico de los dos equipos, destacar que por parte del Zamora están jugando con un 4-4-2, en la línea defensiva está compuesta por Armindo, Ricard, Manu y Gómez. En el centro del campo, Amézaga por la derecha, Ramos y Simón en el centro, y Javi Fuentes por la izquierda, y en punta, Quero y Ayer. Por parte de Lamurrio, en un sistema un poquito más ofensivo que el del Zamora, Lluvero en la puerta, y una línea de tres con Alberto, Jorge y Mendiola. Otra línea de cuatro, con Joseba Cortina por la derecha, Gereñu y Iker Begoña en el centro, y David por la izquierda, y como hombres puntas, bueno, en principio, Sangróniz en punta, y con dos medias puntas por la derecha, Pitu, y Cene Corta por la izquierda. Yo creo que son dos sistemas que se superponen perfectamente, creo que vamos a ver un partido en el cual van a estar muy concretadas y muy delimitadas las posiciones de cada uno de los dos equipos, vamos a ver emperejamientos muy interesantes en el mismo, quizá la superioridad numérica del Amurrio en ataque, quizá nos pueda dar, y por la velocidad sobre todo de Pitu por la derecha, nos pueda dar una mayor agresividad del cuadro de Amurrio, pero por otra parte el Zamora pues también efectivamente yo creo que va a jugar a la contra buscando un poquito la velocidad de Quero y el oportunismo de ayer. Entramos ya en el minuto 5, con 0-0 en el marcador, y ahora Alberto, Alberto Fernández que ha sido duda en la alineación hasta el último instante, ha propulsado ese balón que ha cabeceado, fuera, y sin ninguna trascendencia, concretamente nos ha parecido que ha sido Sangróniz, el delantero-centro, el hombre más avanzado del conjunto Alavés, mientras ahora ya toca el balón Gómez, lo buscaban Quero y también Ayer, de nuevo Gómez ahí tocando en corto para Javi Fuentes, ayer veíamos que entraba uno de los con el número 11 a la espalda, uno de los goleadores de esta segunda división B, lleva ya hasta el momento 21 tantos, 21 tantos. Bueno, en cuanto al aspecto de sistema ya lo hemos comentado, con un 4-4-2 por parte del Zamora y un 3-4-3 por parte del Amurrio, y en cuanto al aspecto táctico defensivo de ambos equipos, los dos utilizan defensas zonales, por tanto yo creo que una de las claves importantes dentro del aspecto táctico va a estar en la capacidad y en la habilidad de los equipos en jugar balones al pie y buscar las superiores numéricas tanto por banda como por el centro. Yo creo que ahí va a estar una de las claves de este partido, el jugar al pie, el buscar las paredes, el buscar la superioridad, y por tanto a partir de ahí crear un desequilibrio tanto en el sistema defensivo del Zamora como en el sistema defensivo del Amurrio. En ese sentido, Alfonso Barasovain, quizá con la fama que viene precedido el Zamora de tocar bien el balón, de tener conceptos técnicos, pudiera tener igual una ligera ventaja si el fútbol es ese de toque, ¿no? Sí, bueno, en principio, lógicamente el Zamora es un equipo que va a tocar más la pelota, bueno, luego veremos las estadísticas, pero seguro, yo me atrevo a predecir que va a tener superioridad en cuanto a la posesión del balón, pero no hay que olvidar que el Amurrio es un equipo que le han hecho muy pocos goles durante la temporada y por otra parte utiliza un fútbol más directo y en eso va a estar la pelea, el Zamora tocando más la pelota en corto y el Amurrio jugando la pelota más en largo. Ahí el árbitro Martínez Llaneza ha pedido la asistencia sanitaria para este jugador del Zamora que parece que se duele en el hombro, ¿no? Sí, es a Mezaga, sí, es a Mezaga que la han chocado con David y bueno, ha tenido ahí una posible contractura o un pequeño golpe en el hombro que bueno, esperemos que no sea nada. Lo que pasa es que este hombro, bueno, suele haber unas lesiones en el hombro que suelen ser momentáneas, muy dolorosas, que suele ser la salida de hombro. En principio parece ser que no lo es, pero efectivamente, pues bueno, suelen ser bastante dolorosas. Bueno, y este era un primer plano del técnico del Amurrio, Juan Marisañudo, mientras ahí vemos cómo reglamentariamente abandona el campo para, nos imaginamos, inmediatamente también reincorporarse al juego a Mezaga. Ahí tienen ustedes a Álvarez Tomé, el entrenador de la temporada pasada, la que hace dos temporadas dirigió a la cultural leonesa y que ahora lleva los destinos técnicos del Zamora, un equipo que hasta ahora no ha tenido excesiva suerte con su fútbol ni con los resultados en esta fase final por el ascenso a la segunda división. Bueno, de hecho el Zamora, bueno, de los tres partidos que ha jugado, el problema lo ha tenido en casa, que ha perdido precisamente contra el Amurrio y contra el Cádiz, porque bueno, yo creo que después de perder contra el Amurrio en el primer partido de esta liguilla, bueno, pues sacó un resultado muy positivo en Cádiz y bueno, eso le albergaba ciertas posibilidades, ciertas esperanzas, pero que se vinieron abajo totalmente al haber perdido contra el Cádiz la semana pasada en su propio terreno de juego. Y yo creo que, bueno, pues prácticamente está ya fuera de competición, ¿no? Porque aunque consiga los nueve puntos que aún y todo quedan en litigio, pues se podría llegar a los diez puntos, pero no hay que olvidar que la gimnástica tiene siete puntos y es probable que efectivamente, pues bueno, consiga alguno más y le supere, ¿no? Yo creo que este es un partido mucho más importante para el Amurrio, que todavía puede meterse en la competición y ganando hoy, la verdad es que todavía tendría posibilidades, aunque no hay que olvidar que los dos últimos partidos tendría que jugarlos contra el Cádiz. Bueno, el rechace ahí de Manu ha sido corto, pero no ha aprovechado convenientemente ahí San Groniz. Vamos a conocer si el Amurrio tiene algo más de encanto para la suerte del gol que él ha demostrado, por ejemplo, en el último partido que jugó en estas mismas instalaciones, frente al Nastic de Tarragona, un partido de no mucha calidad y en el que hubo muy poquitas oportunidades de gol y desde luego el Amurrio era el partido que tenía que haber arriesgado, que tenía que haber apostado claramente por el gol, hubo muy pocas ocasiones de gol y en consecuencia el encuentro se fue con empate a cero. Ahí veíamos una intervención de Armindo, el brasileño que tiene el equipo Zamora, ¿no? Todavía los dos equipos no están sino tomando un poquito, pues están tomando medidas, se están tomando las medidas, ¿no? Sí, pero yo creo que va a ser el ritmo habitual del partido, ¿no? Yo creo que va a ser la tónica habitual, creo que en estos diez minutos que llevamos de partido, pues bueno, estamos viendo efectivamente el posicionamiento de los dos equipos y yo creo que va a estar en esa línea todo el primer tiempo, por lo menos hasta que haya un gol por parte de los dos equipos, ¿no? Ha salido con el pie ahí bien y con decisión el meta Rubén, sin embargo el balón lo recupera a Guereño, a lo atrasado, y ahora va hacia Joseba Cortina, que está jugando en una posición no muy habitual para él, si lo hace en su banda correspondiente, pero está un poco más atrasado de lo que habitualmente juega, y es que todos han sido como consecuencia de los tres hombres que Juan Maris Añudo tiene sancionados. Marín y en el partido con el Nastic fueron expulsados. Bea y también Longo, tres hombres, con lo cual se ha roto un poquito el esquema habitual del sistema defensivo, ha habido que buscarle algunos apaños, ha vuelto a la titularidad Mendiola, Alberto con un problema en el muslo, pues ha tenido que ser probado pocos minutos antes del comienzo del encuentro y su alineación ha sido decidida in extremis. Así pues, bastantes zozobras ha tenido Juan Maris Añudo para componer esa fórmula defensiva para tratar de mantener su área lo mejor cubierta posible ante una pareja de jugadores tamoranos en el ataque, que es de cuidado. Quero y Ayer. Sí, bueno, yo en principio, Juan Maris ha seguido manteniendo el sistema, pero lo que pasa es que ha tenido que modificar las posiciones de ciertos jugadores, efectivamente ha tenido que volver a la titularidad Mendiola y por otra parte, pues Joseba Cortina está jugando en una posición bastante más retrasada que lo que es en la habitual en él y donde efectivamente es mucho más peligroso en la parte de adelante, es un hombre que tiene un uno contra uno muy bueno y por tanto hoy va a tener que hacer un trabajo más defensivo, no es su especialidad, pero yo creo que también, pues bueno, lo puede hacer francamente bien. Bueno, pues tenemos noticias del encuentro Ceuta-Ourense, el equipo norteafricano, el Ceuta, se impone por 1-0 al gallego del Ourense. Se está jugando a esta misma hora también el encuentro Calahorra-Español del Grupo B y el del Grupo T en Andalucía entre el Serez y la cultural leonesa. La tarde ciertamente apacible, serena, un poquito, un ligero viento, pero lo que sí es patente es la amenaza de lluvia, el cielo está muy cubierto, vamos a ver si aguanta así o si por algo contrario, pues la lluvia comparece. Se ha puesto muy serio el árbitro Martínez Llaneza. Ahora se ha disculpado el marcador de Pitu y ahí tenemos ya, enfrente al balón, Alberto Fernández, que va a ejecutar el saque de la falta, ahora lo hace, alto, y atención porque había superado Iker Begoña, había superado Almeta, lo que pasa que no con la suficiente dirección del balón, al que en el toque. Yo creo que efectivamente ahí la ha superado perfectamente y Iker es un hombre que va extraordinariamente muy bien de cabeza, creo que es un jugador que ha madurado muchísimo esta temporada aquí en el Amurrio y efectivamente es un hombre muy poderoso y en este caso pues le ha ganado la acción a Rubén, al portero del Zamora y pues bueno, no ha conseguido lo que pretendía porque efectivamente el balón estaba demasiado arriba para efectivamente rematarlo con precisión. Hace un instante se demandaba por los jugadores del Zamora un fuera de juego que el árbitro sin duda con criterio ha dejado seguir la jugada ya que el balón lo tenían en ese momento los jugadores rojo y blancos del Zamora. Hay muy a trompitones fue David el que se llevó el balón y Zene Corta el que está al lado del esférico el Zamora en postura defensiva a la espera de que se ha botado ese balón Ahí faltó también un poquito de dirección en el remate Sí, bueno, yo creo que Sí, yo creo que hay que ir a dudar un poquito en rematar lo que es directamente a gol o hacer una cesión para un posible remate lo que se podría denominar una asistencia en este caso, pues bueno, él ha dudado y esa duda es lo que efectivamente no ha conseguido que no sea ni una cosa ni otra y se ha perdido el balón por línea de fondo Bueno, pues tenemos a estos dos equipos sobre el terreno de Basarte con los precedentes del Zamora 0-Cádiz 2-Dinastic 4-Amurrio 2 Un partido el de Zamora que en la primera parte mandó el Cádiz en el centro del campo presionó muy bien y maniató al Zamora El Zamora tuvo algunos problemas para controlar el balón fruto quizá ya de los nervios pasó a apuros para desbaratar el fútbol visitante pero en el segundo periodo el Zamora salió decidido por el empate pero le faltó un poquito de aplomo y otro tanto más de puntería El desenlace fue de 0-2 y ahora el Zamora que va a agotar sus posibilidades en esta fase de ascenso ni más ni menos que en esta jornada puesto que ceder la victoria a la Murrio prácticamente sentenciaría cercenaría todas sus pretensiones y el Gimnastic batió por 4-2 a la Murrio un partido en el que se adelantaron los locales temprano con Prieto después Castillejo el goleador hizo gol de penalti sin embargo consiguió neutralizar la diferencia Sangroniz y posteriormente Joseba Cortina ya en el minuto 67 pero en la segunda parte hubo dos goles más de Castillejo y de Herrero y el Gimnastic se puso se calzó los tres puntos y ahora es líder de este grupo Alfonso Grasovain ¿Cree que el Gimnastic camina hacia la segunda división o todavía hay mucho que decir en esta competición? Bueno, pues todavía yo creo que hay bastante porque es una competición bastante engañosa en la cual pues bueno hoy mismo se podrían dar resultados de tal forma que tres equipos se quedasen no hoy mismo vamos en esta jornada de este Aliguilla se podrían dar resultados que de los cuales la resultante fuera que hubiese tres equipos hasta con siete puntos pero si fuera así aún y todo yo creo que la gimnástica es la que tiene mayores posibilidades porque creo que quizá el Zamora sea el equipo más débil de este grupo y es al que se tendría que enfrentar la gimnástica en las dos últimas jornadas por contra del Cádiz tendría que jugar contra el Amurrio pero ya digo que todavía se puede dar cualquier circunstancia porque en fútbol pues bueno los vaticinios y el vender la piel de loso antes de cazarlo pues la verdad es que suele dar muy malos malos resultados creo que todavía este grupo está vivo y tiene tres tres candidatos al ascenso lo que se está más claro que el que más posibilidades tiene porcentualmente es la gimnástica de Tarragona bueno pues hecha esta puntualización y después de ese chute lejano por parte del sevillano de Pueblo del Río Ramos ahí tenemos a la defensa Delfa Mora sacando el balón desde atrás una de sus de sus cuestiones habituales es una defensa quizá menos marcadora y más más jugadora del del balón nos da la sensación que que bueno que el marcaje igual no es tan no es tan fiero y sin embargo saber jugar el balón sí que lo juegan sí bueno en fútbol hay dos clases o sea dos aspectos muy claros que es uno el aspecto defensivo y otro el aspecto ofensivo cuando el contrario tiene el balón pues lo que está claro es que hay que marcar y con la mayor agresividad posible dentro de lo que es el límite del reglamento y por otra parte lo que sí se agradece efectivamente es el sacar el balón con jugado como lo saca el Zamora entonces por tanto todavía en el aspecto defensivo yo creo que donde más problemas el Zamora ha sido en el juego aéreo con esas dos posibilidades de remate que ha tenido Iker Begoña pero en el aspecto de juego por abajo y en el aspecto táctico se está defendiendo bastante bien lo que es los cuatro hombres que en principio forman la línea defensiva del Zamora el balón ya está en terreno Zamora lo va a poner en juego ahora Joseba Cortina lo ha hecho sobre Sangroni que ha perdido el balón atención porque ha resbalado ha resbalado Manu y ese centro chut que intentaba colocar hacia Zenecorta Sangroni lo ha desviado a córner el propio Manu que así ha enmendado un poco ahí está esa es la jugada repetida quería controlar el balón y se ha resbalado menos mal que ha alargado y el pie y ha cortado la trayectoria del balón vemos aquí que en la jugada estratégica el Zamudio hace un marcaje combinado en el cual se combina lo que es el marcaje zonal en las zonas de riesgo con el marcaje hombre a hombre en los posibles rematadores del Amurrio yo creo que es un marcaje bastante adecuado para estas circunstancias y de momento pues bueno hay lo que se de lo que se trata es de la superioridad en el hombre contra hombre y de hecho ahí pues Iker Begoña tiene bastantes posibilidades de ganar la partida a su marcador yo creo que en este momento es el único hombre capaz en principio de romper ese marcaje hombre a hombre en este tipo de estrategias Javi Fuentes trataba de colocar el balón a ayer ahora lo tiene quizá hasta ustedes estén llegando los gritos de ánimo de la peña La Quica que se ha desplazado desde Zamora y que está digamos compartiendo la grada con con los peñistas locales hay un cambio que ha hecho el amurrio que ha cambiado a sus dos hombres de bandas de los puntas de banda como son Zenecorta y Pitu estamos viendo a Zenecorta ahora por banda derecha y Pitu por banda izquierda pero es un cambio bastante significativo por parte de Fomar y Sanido ahora Begoña sobre Sandroni que ha perdido el balón ha entrado con decisión ahí Joseba Cortina lo busca Sandroni peleando el balón con Manu que tiene de enfrente el balón sale por la línea de banda favorable al equipo local yo creo que el amurrio va a hacer un saque de banda largo una estrategia buscando a Sandroni para una prolongación posterior ha sido Manuel que ha cortado Zenecorta Zenecorta sobre Sandroni que se ha revuelto pero el balón en largo fuera avanzamos ya hacia el minuto 25 de esta primera parte con 0 a 0 en las instalaciones de Basarte Amurrio 0 Zamora Club de Fútbol 0 parece que el árbitro había dejado un poquito la ley de la ventaja por si recuperaba el balón el Zamora no ha sido así esa es esa es la falta la falta en la que ha incurrido Gereño sobre Javi Fuentes pues la verdad es que hasta el momento prácticamente no ha habido señales de alarma en ninguna de las dos porterías como no fuera ese remate de cabeza mal dirigido por Ester Begoña estamos viendo un partido pues bueno que se está jugando sobre todo en el centro del campo yo creo que el Zamora intencionadamente está llevando el partido a esas dimensiones a esas latitudes y por contra pues bueno el Amurrio salvo los el remate y la intentada de cesión de pase de cabeza de Iker Begoña pues no ha tenido tampoco mayores opciones de gol esperemos que a partir de ahora pues efectivamente yo creo que el gol es lo bonito del fútbol y podamos ver un fútbol con quizá un poquito más de oportunidad de cara al gol ahí regresa hacia sus posiciones el malagueño de Fuen girola Quero que lleva ocho tantos en la presente temporada ahí bien Guereño Joseba ahí era Mendiola que intentaba arrebatar el balón vuelve a recuperarlo ahora el Zamora Quero se ha desenvuelto de Guereño atención porque va a engatillar bueno un chute que se ha ido un poco a la derecha de la meta de 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 sí pero bueno yo creo que en esta jugada previamente al al disparo que no le ha salido con la precisión que le hubiese deseado yo creo que Quero ha demostrado su habilidad y su fuerza primero robando el balón y luego en ese en esa finta que le ha realizado a Jorge y bueno ha dado muestras de de su calidad y ahora falta de Iker Beboña sobre ayer el jugador vizcaíno de Amor Evita que está siendo el mejor valedor goleador del equipo castellano leonés Ricard con el balón para Manu lo ha pasado a Simón de Javi Fuentes ahora para Quero a Trancas y Barrancas se lo llevaba pero el que si no ha llegado al balón ha sido el defensa Gómez que estaba muy adelantado abre el balón Ricard hacia Armindo se lo devuelve Simón raseando el balón en el equipo Zamorano atención porque hay ahora Javi Fuentes ha colocado el balón para un ayer que ha llegado muy apuradamente y el balón se va a córner impulsado por la defensa blanquiazul Juvero pide la atención de los defensas en el marcaje lo pondrá en juego de nuevo Simón no será Gómez que ha acudido a la cita ahí está Quero muy marcado balón para Gómez el pisa alto y el balón se pasa por delante de ayer balón que recogerá del fondo de la línea el meta local hay alguna jugosa deducción de lo que está sucediendo en estos casi 30 minutos bueno lo que sí estamos viendo es un partido de poder a poder pero sin llegar con claridad a las mediaciones de la portería contraria por parte de ninguno de los dos equipos yo creo que las defensas están siendo superiores a los a los aspectos ofensivos de cada uno de los dos equipos lo que sí está claro es que la entrega la lucha y la intensidad en el juego se están dando pero ninguno de los dos equipos está sabiendo buscar la llave para abrir esas esas defensas yo creo que efectivamente volviendo a lo que hemos comentado anteriormente quizá a partir del último tercio de cada uno de los equipos con respecto a la portería contraria no se está buscando la el apoyo sobre todo en esa búsqueda del dos contra uno que y sobre todo las jugadas por bandas que son los que efectivamente pues pueden dar esa posibilidad de remate buscando la espalda de las defensas contrarias ha robado el balón ahí el estrigado Iker Begoña lo pide Pitu marcado por el defensa Gómez ha salido Álvarez Tomé del banquillo para quejarse de esa acción si bueno esta es una de las jugadas clásicas que hoy tiene que poner en práctica el Amurrio estamos hablando de que el Amurrio es un equipo que tiene un fútbol más directo que lo que nos pueda presentar el Zamora y sobre todo por banda derecha con la velocidad de Pitu es decir que Pitu efectivamente tiene que buscar esas diagonales para buscar la defensa de los de los centrales del Zamora o en este caso como en este caso o en este caso el forzar la falta de Gómez que es su marcador natural dentro de las posiciones que ocupan ambos jugadores en el terreno de juego bueno pues Mendiola yo creo que va a ser Mendiola el que con su izquierda es un hombre que tiene una una izquierda muy potente y con cierta precisión va a ser el que va a tirar esta falta por dicho y hecho y por dos veces pero contra la barrera bueno al final hay yo creo que hay Mendi pues no tiene es un hombre que tiene mucha potencia en su pierna izquierda y ya digo que yo le he visto meter goles en estas posiciones pero quizá se ha precipitado un poquito tenía que haber buscado un poquito más por lo menos el evitar la barrera y buscar portería independientemente de que entre o no en primera instancia porque así pues bueno siempre tienes otra segunda opción bueno es decir o hueco o altura las dos cosas mejor ahora sí que incurrió en falta la falta de Alberto sobre el delantero del Zamora una falta que nadie discute hombre es una falta bastante lejana para tirar desde desde esa posición hombre no es imposible pero yo pienso que estando en la portería de Ubero y sin perder en ningún momento la posición ojo con ayer sí pero es muy difícil es muy difícil muy lejos era un tema tanto de potencia como de precisión ahí pero te quiero decir que desde esas distancias la precisión es muy difícil entonces tiene que ser un tema de potencia pero como hay tantos metros el portero normalmente le da si no pierde de vista el balón en ningún momento le da tiempo a situarse y a atrapar la pelota pues eso sin ningún problema bueno pues la verdad es que se está luchando por el balón a base de bien ahí estamos viendo como se ejerce la presión hay ayer muy habilidoso finalmente le arrebató Iker Begoña que ahora el Amurrio se reorganiza para lanzar en el contraataque un balón en largo para Sangroniz pero sin embargo saldrá fuera y ahí es la ventaja para Iker que va a efectuar el saque con las dos manos aunque parece que había salido quizá el balón impulsado obstaculizó a Javi Fuentes alto y en largo sin ningún peligro es una falta que se ha lanzado sin ningún tipo de criterio y la verdad es que esas jugadas hay que aprovecharlas hay que tener mayor concentración para aprovechar ese tipo de jugadas porque la verdad es que muchas veces se considera que se llega a esas posiciones de falta y que alguien nos ha regalado algo y la verdad es que no pero que hay que aprovecharlas por parte del lanzador por una parte principalmente y por los compañeros que puedan reflexionar esa pelota sigue raseando el balón en famores además con bastante precisión y sin embargo es otro argumento completamente diferente el del equipo de la Murrio que está buscando los balones en largo bueno esa digamos esa valentía de Pitu se ha visto premiada con un saque de esquina si es que aparte de eso que el Amurrio es el fútbol habitual del Amurrio pues que es más ya digo de juego directo y encima teniendo un jugador de las características de Pitu que es un hombre veloz pues lógicamente con más razón hay que utilizar ese tipo de desplazamientos para los desmarques de ruptura de Pitu ese balón ha quedado ahí suelto el árbitro ha picado falta a Alberto que fue a disputar el balón con el Meta bueno pues ha sido una ocasión es que en las tres ocasiones que vamos a ver la repetición ahí está en el salto yo creo que no hay no hay nada vamos yo creo que en la primera jugada Rubén es el que falla yo creo que el portero del Zamora yo creo que no le hace ningún tipo de falta y a partir de ahí y que Roqueña vuelve vuelve a superarle yo creo que efectivamente la jugada podía haber sido dada como válida perfectamente vamos bueno pero lo cierto es que no ha sido así el marcador sigue 0-0 y ahora parece que el Amurrio empieza a insistir un poquito más aunque no sin dificultades por lo mucho que están trabajando los dos hombres del ataque del Zamora que se repliegan mucho hacia el medio campo que ejercen presión yo creo que y que están dispuestos como ahora y le tenemos a Kero estaba muy de espaldas quizás no se ha podido manejar bien con el balón yo quería hacer un apunte a partir de ver esa jugada en la cual pues yo creo que no ha habido falta y podría haber sido legal el gol que ha conseguido el Amurrio esta misma jugada verla en el campo del Cádiz es decir que aquí no hay ninguna presión ambiental no hay bueno pues el árbitro está arbitrando con una gran tranquilidad sin ningún tipo de presión y esta misma jugada pues no se no se hubiese tenido hubiese tenido probablemente la misma lectura en cuanto al espectador me refiero no otra cosa es la decisión arbitral pero en cuanto al espectador no hubiese tenido el mismo tratamiento que ha tenido aquí en basarte con respecto a lo que a lo que hubiese tenido por ejemplo como digo en en Cádiz en Cádiz ahí está ahí estaba en velocidad Joseba Cortina pero fue Manu el que eficazmente se interpuso echando el balón a córner bueno pues estas son las jugadas que efectivamente vemos que el que el Amurrio puede en estas jugadas estrategicas el Amurrio puede crear más peligro que en el aspecto táctico y efectivamente son las que tienen tendría que aprovechar para ponerse por delante en el marcador porque no olvidemos que efectivamente el Amurrio todavía tiene pequeñas pero tiene posibilidades yo creo que hay que agotarlas hasta el máximo y por tanto bueno dentro de este partido una de las opciones o mayores opciones que va a tener va a ser a balón parado ahí Javi Fuentes hacia atrás Dereño el balón lo saca rápidamente el Zamora lo va a jugar ahora en largo pero raso muy bien ayer hacia Javi este se lo ha devuelto carrera ahora de ayer atención situación de peligro ha intervenido el portero Lluvero con mucho acierto y ha desbaratado esa acción peligrosa del ataque visitante ahora el Amurrio jugando de nuevo al ataque ahora sí estaban en fuera de juego tanto Pitu como Sangroni que no se percataron realmente de su posición y el realizador nos lleva a la jugada conflictiva en el otro área en el área del Amurrio con esa intervención del meta local estamos ya en el tramo final de esta primera parte ya 40 minutos pasado con 0-0 para la indecisión que ha tenido Aigereño ha permitido a Alfamora recuperar el balón y ahora lo ponen sacándolo de nuevo desde atrás el largo ha sacado para Mésaga y va a incorporarse el brasileño Armindo cuando el Amurrio de nuevo se rehace otro balón el largo para la carrera de Pitu que ahora gana ganaba la carrera precisamente a su marcador a Manu a Manu la verdad es que tiene es muy explosivo este jugador si, si tiene una velocidad fuera de lo corriente para esta categoría y la verdad es que esos desmarques de ruptura que realiza pues pueden hacer mucho daño sobre todo sobre todo cogiendo la defensa del del Zamora adelantada no cuando allá hay un repriego cuando el equipo del Amurrio está jugando en ataque sino sobre todo en contraataque con la defensa bastante adelantada jugando bastantes balones largos a la espalda de esa defensa que es uno de los puntos débiles de las defensas en zona y en línea bueno pues el balón va de un lado a otro quizá un poquito sin dueño quizá pues esa presión a la que estamos asistiendo pues es la que está dificultando un poquito pues ese punto de serenidad para tejer de una forma ordenada y con eficacia bueno es muy difícil es muy difícil jugar en un campo pequeño relativamente pequeño como es el del el del Amurrio el de Basarte y jugar con contra equipos ambos que presionan mucho en el centro del campo que se repliegan que reducen espacios y a partir de ahí pues la verdad es que todos los futbolistas quieren que haya espacios cuando tenemos el balón que haya posibilidades de jugar bastante lejos del contrario y con estas condiciones de campo y por las actitudes de los dos equipos pues la verdad es que es muy difícil porque el contrario pues está muy cerca reduce muy bien los espacios y a partir de ahí pues la verdad es que hace falta una gran calidad para poder solventar y poder combatir ese presidio Gómez se adentra el balón se lo ha cortado Joseba Cortina ahora Pitu ha desbordado a Simón entrega para Sangroniz el balón cortado ahora por Armindo de nuevo de nuevo está en posesión de Gómez yo creo que ahí Sangroniz ha jugado con muchísima claridad de ideas buscando un poco la espalda de la defensa y buscando la Pitu y bueno no lo ha salido bien pero la verdad es que el criterio que ha utilizado ha sido francamente muy bueno un ligero punto ahora de precipitación en el delantero albiazul y el Zamora que ahora va a intentar pasar el balón al campo del Amurrio y lo hará jugando como casi siempre desde atrás Armindo para Yert se desmarca a Mésaga ahora corre ha entrado su marcador Jorge y el balón que va fuera ahora es un momento un poco delicado cuando quedan unos pocos minutos que quizá los dos equipos pues están en esa en la tesitura de o aguantar o lanzarse por si acaso el gol de efecto psicológico estos son los goles que duelen bueno los goles duelen siempre sea en el momento que sea pero bueno la verdad es que si te da un poquito más de pena cuando te meten un gol en estos momentos o quizá pues que a la contra que cuando tú lo metes te da mayor mayor alegría porque bueno pues que se termina el primer tiempo en este caso has conseguido un gol y el salir en el segundo tiempo con esa ventaja siempre es muy positivo falta de Mendiola sobre Quero que va a ser sacada ahora cuando ha funcionado el marcador en Jerez Jerez 1 cultural Leonesa 0 bueno pues si hace un instante hablábamos sobre lo atentos que hay que estar cuando se producen jugadas de este tipo este era el caso y ya vieron ya vieron que en dos tiempos se hizo el portero local con el balón si la verdad es que normalmente del encuentro para Gómez del encuentro para Gómez que hizo una entrada por detrás a Pitu ese es el momento ese es el momento pues quizá sea la última acción en el transcurso de esta primera parte que es el cabezazo y efectivamente con el cabezazo de Begoña se pone rúbrica a este primer tiempo a este primer tiempo Amurrio Zamora 0 cuando los marcadores en el descanso son Ceuta 1 Ourense 0 Calahorra 1 Español 1 Serez 1 Cultural Leonesa 0 así pues en todos los campos ha funcionado el marcador menos en este de Basarte cuando el trío orbital va siguiendo la estela de los jugadores camino de los vestuarios los jugadores para relajarse un poquito y escuchar los razonamientos técnicos que queremos ahora que lo sintetice en nada en brevísimamente Alfonso Barasovay Bueno pues yo creo que hemos visto una primera parte en que los dos equipos bueno pues han tratado de llevar la iniciativa en el juego con dos juegos totalmente distintos uno por parte del Zamora con mucha más tranquilidad tocando mucho más la pelota en el centro del campo con mayor posesión de balón y por contra el Amurrio con un fútbol más directo con un desplazamiento más largo sobre todo buscando por banda derecha a Pitu y que en el aspecto ofensivo lo más destacado han sido los remates en jugadas estratégicas de Iker Begoña que por el único sitio que se ha podido vislumbrar el gol Ahí veíamos el reflejo estadístico de estos primeros 46 minutos y veíamos que efectivamente toda la estadística es favorable al equipo del Amurrio en el aspecto ofensivo Bueno pues el balón ya está en juego comienza esta segunda mitad y lo hace con ese 0-0 inicial ahí tenemos el reflejo de cómo va el marcador Ceuta 1 Ourense 0 Calahorra 1 Español 1 Amurrio 0 Zamora 0 Serez 1 Cultural Leonesa 0 Bueno pues ahí el Zamora ahora que va a intentar abrirse un poquito yo creo que efectivamente aquí ha habido ha habido una falta independientemente que Iker Begoña haya tocado la pelota muchas veces el que se toque la pelota no quiere decir que no haya una falta y en este caso creo que efectivamente el árbitro ha estado ha estado acertado en esa decisión va a tirar directo a gol a ver se veía que por la posición que que optaba Ricardo oigo todas las órdenes por el teléfono oyes Ernesto Bueno hacer el comentario de que bueno tanto no ha habido ninguna sustitución en este en este primer en el descanso por parte de ninguno de los dos entrenadores y por otra parte que en el aspecto de táctico en cuanto al sistema de juego pues ninguno de los dos equipos tampoco ha variado sus esquemas o su sistema sigue jugando el Amurrio con un 3-4-3 y por parte del del Zamora un 4-4-4-2 en el cual pues bueno seguimos con la misma la misma tónica de partido quizá el Zamora ha tomado las riendas o está intentando tomar la iniciativa del juego bueno pues ahora ya parece ser que que solucionados algunos problemas estamos ya en el partido y lo estamos con una meteorología que puede ser más adversa que en la primera parte ha empezado a chispear ya el cielo muy cubierto así lo anunciaba y ahora finalmente pues está lloviendo muy finamente sobre estas instalaciones de Basarte en el que juegan Amurrio y Zamora Club de Fútbol el cuarto encuentro de esa fase de ascenso a la segunda división yo lo que lo que estoy viendo es que quizá no hay una por parte de los dos equipos no hay esa esa decisión ese convencimiento de que pueden ganar el partido yo creo que que están sin esa lo que hace falta para ganar un partido esa decisión ese 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 convencimiento total y en este caso yo creo que ninguno de los dos equipos está demostrando esa cualidad tan importante en el fútbol esa confianza esa decisión una autoconfianza que quizá guarda en este caso relación directa con con la clasificación con los temores clasificatorios efectivamente y bueno yo creo que también se ha visto en los espectadores que han acudido a Basarte hace 15 días este campo pues estaba prácticamente lleno porque todavía había muchas opciones en el partido contra la gimnástica al haber partido allí pues bueno pues el propio los propios espectadores o posibles espectadores o posibles aficionados del Amurrio pierden esa esa ilusión y yo creo que eso se transmite también al al equipo por una parte con respecto al Amurrio y por parte del Zamora pues bueno al estar con un punto pues la verdad es que tampoco ellos creen en sus propias posibilidades porque independientemente de que de que ganen este partido pues la verdad es que lo tienen muy complicado después de haber perdido los dos partidos en casa lo que sí es cierto y eso sí que no admite duda es que si el Zamora pierde este partido pues prácticamente habrá dicho adiós a sus posibilidades definitivas de ascenso sí totalmente vamos no es que solamente que pierda aunque empate vamos el estar en el cuarto partido de Liguilla con dos puntos es decir adiós definitivamente ¿no? claro bueno pues el balón que se está jugando mucho en el centro del campo ahora sí con iniciativa del equipo Zamorano ahí veíamos a Gómez conducir ese balón no le ha entendido Quero y ha salido fuera de banda hay un poquito han acrobatizado un poquito los nervios más que la falta de más que la falta de medida igual de todas formas yo creo que el Zamora está demostrando una gran profesionalidad independientemente de ese convencimiento que vemos que no lo tiene y en este segundo tiempo yo creo que ha salido pues bueno a intentar por lo menos dar el do de pecho y dar una buena imagen ¿no? y si puede ganar el partido pues muchísimo mejor ¿no? yo en ese sentido yo creo que es de agradecer esta iniciativa que está intentando llevar en este partido sobre todo ya digo en estos minutos iniciales del segundo tiempo es quizá eso fruto del entendimiento de que el partido puede ser ganado por el Zamora de la misma forma que lo puede ganar el Amurrio yo creo que puede ganar este partido por lo que estamos viendo yo creo que lo puede ganar cualquiera de los dos equipos ¿no? lo puede ganar cualquiera de los dos porque no se ve una superioridad manifiesta por ninguno de los dos contendientes ¿no? pero lo que si se ve es que quizá el Zamora pues en este segundo tiempo como digo ha salido con mayor convicción y con ganas de llevar por lo menos la iniciativa del partido y el control del partido ahora ayer ha recuperado un balón ha querido servirlo pero finalmente ha fallado en el pase que debía de ejecutar sobre Amézaga bueno ayer yo creo que tenía que haber intentado una jugada de tiro a gol ¿no? porque la verdad es que era muy difícil lo que ha querido hacer ha querido pasar a a banda a Kero y la verdad es que yo creo que mejor opción y por el estaba en la perpendicular de la portería tenía mayores opciones de tiro que de ese pase además era lo más lógico incluso sí y quizá lo más fácil para él también bueno ahí tenemos a los suplentes de las dos formaciones que están ya haciendo los ejercicios de calentamiento porque sin duda tanto Tomé como Sañudo efectuarán en los próximos minutos algunos cambios tratando de buscar eso que de momento les está siendo negado que es el gol y es el mantenimiento de una buena imagen sobre el césped ayer ahora con el balón para Javi Fuentes ahí lo tiene ahora Ramos lo juega ante Gereño ha querido personalizar la jugada y ha acabado finalmente incurriendo en falta cuando tenía al lado a Mézaga para haberle servido el balón ese es el saque de ese atropello que ha habido el cabezazo de de Manu el balón que va para Zenecorta ahí de nuevo y finalmente Rubén sobre el centro del terreno para la cabeza de ayer sin embargo entró con decisión Alberto tenemos aquí en la repetición una mano de Joseba Cortina pero bueno el árbitro lo que ha pitado ha sido con bastante retraso por cierto un fuera de juego del Amurrio totalmente incomprensible después de haber pasado la jugada y tal como el llevaba el derrotero ahora mismo el balón va de un lado a otro ahora y en plena carrera Pitu que ha desbordado a su marcador atención sirve para Iker Begoña este pretendía hacérselo de nuevo devolver el balón a Pitu pero fue repelido por la defensa 10 minutos ya de esta segunda parte cuando entra Yarmindo para Mézaga y hacia atrás echando a ayer hacia atrás con el balón eso sí muy obstaculizado por sus marcadores y ya tenemos el balón en el otro lado del campo esa es la acción no ha llegado a tocar bien plenamente yo creo que el lado más que con el enpeñelado con la propia espinilla David ahora el defensor Zamorano para la cabeza de Yert Mendiola que ha entrado Aquero y este es el señor Martínez Llaneza el colegiado asturiano que está dirigiendo esta confrontación que de momento no tiene ni dueño ni tampoco líder en el tanteador la bici en el centro del campo la verdad es que en los últimos minutos no se ha hilado mucho juego de un lado a otro ha cambiado con una forma casi rítmica hemos visto que el Zamora en los primeros 6 o 7 minutos de este segundo tiempo pues ha tratado de elevar la iniciativa y yo creo que el Amurrio pues bueno pues está intentando que no sea así y en estos últimos minutos la verdad es que el Amurrio está tratando de que no le avasalle el Zamora ha intentado volver a ese juego del centro del campo para tratar a partir de ahí de lanzar de lanzar balones de profundidad sobre todo ya digo por banda derecha y la verdad es que la pelea pues es encomiable por parte de los dos conjuntos pero en base a la realidad pues la verdad es que no estamos viendo un buen un buen espectáculo yo sobre todo lo que he hecho en falta son los cambios de orientación tanto por un equipo como por otro se está jugando muy en corto muy en barullado y salvo los pases en largos de la Murrio ningún de los dos equipos se está haciendo los cambios de orientación que podría ser otro de los principios ofensivos que debían de utilizar para combatir esos tipos de marcaje en zona una jugada muy peligrosa esta porque la verdad es que es un ángulo ideal tanto para un derecho como para un zurdo a Lluvero pedía la colaboración de los defensas Quiero está junto al balón mucha tensión hay en estos momentos enorme tensión el árbitro ordena ahí la colocación de la barrera bueno la jugada ha acabado en córner después de que este hombre Ramos hiciera el saque de la falta ese es el momento quizás se había movido con bastante anticipación eso es lo habitual es decir que él tampoco ha buscado ningún ángulo ninguna precisión en el tiro y se ha encontrado con esa barrera que se ha adelantado pero que es lo habitual el balón había salido por la línea de fondo y será el meta Lluvero el que lo ponga en juego es que en ese tipo de faltas lo primero que hay que intentar es como mínimo el evitar la barrera porque si si evitas la barrera pues bueno pues ya tienes otra opción y pienso que las dos faltas de este de este cariz que ha habido tanto por parte del Amurrio como del Zamora pues no se ha salido a aprovechar esas circunstancias ahora es Roberto con el número 15 el que ha salido el primero en comparecer sobre el terreno sustituyendo al pequeño y veloz Pitu vamos a aprovechar esta circunstancia para facilitarle los resultados que en este momento campean en los marcadores de los distintos campos en los que se está jugando a esta misma hora Ceuta 1 Ourense 0 Serez 2 Cultural Leonesa 0 y corregimos Calahorra 0 Español 1 Calahorra 0 Español 1 Ahora el Zamora va a botar este saque de esquina lo va a hacer por una acción de Quero Atención ahí al remate balón por alto Yubero muy forzado y en dos tiempos se ha hecho con él Bueno señalar que este este cambio que ha realizado esta sustitución que ha realizado Juan Mari Sañudo pues bueno pues la verdad es que ha hecho que haya bastantes modificaciones en cuanto a a las posiciones de esos jugadores en el terreno de juego una prueba de ello es que David que estaba jugando en el carril izquierdo pasa al carril derecho en el puesto de David se coloca Cenecorta en el puesto de Cenecorta pasa Joseba Cortina y en el puesto de Pitu que ha sido sustituido se coloca Roberto o sea que Sangroniz pero y con Roberto y que se van a intercambiar los puestos entonces la verdad es que bueno pues un cambio que ha tenido una repercusión un efecto dominó con respecto a varios jugadores de su equipo y que bueno esperemos que efectivamente pues bueno sea acertado bueno esto también es una operación para jugar quizá al despiste también un poco no necesariamente no en absoluto vamos en este momento ya no hay ningún despiste que valga en este momento lo que se busca es la efectividad tanto ofensiva como defensiva y por tanto pues yo creo que por esas circunstancias y por esos motivos ha hecho sañido este cambio en realidad en el caso de Joseba Cortina no ha hecho más que volver a su posición más más original o relativamente original si en cuanto a posición de banda si lo que pasa es que Joseba es un hombre que se desenvuelve mejor por banda derecha entonces pues bueno lo que ocurre es que al no tener a nadie por banda izquierda prefiere Sañudo el sacrificar el que Cortina juegue por banda izquierda y así bueno pues con San Groniz por banda derecha bueno pues ahora la segunda tarjeta del encuentro y se la lleva también un jugador visitante Javi Fuentes por esa entrada sobre David el hombre que había alternado que ha alternado ahora de banda de posición con ocasión de la revolución la pequeña revolución que se ha producido con la comparecencia sobre el terreno de Roberto en sustitución de Pitu ya que Cene Corta ha sido atrasado y estaba ocupando la posición original con la que inició el encuentro David ayer ganó precisamente la posición ahí a Jorge por alto pero la acción no ha tenido ninguna consecuencia y seguimos también sin consecuencias en el marcador ya 15 minutos pasados cuando Álvarez Tomé está dando instrucciones a sus jugadores en el banquillo puesto que se presume una pronta una pronta sustitución un inmediato relevo ahora es el Amurio el que trata de inquietar al ataque un chupinazo por encima del larguero a cargo de David que poquitas ocasiones de gol que poquitas oportunidades en consecuencia que poquitas oportunidades para ganar hombre lo que está claro es que yo creo que aquí el que meta un gol pues si alguno de los dos equipos que lo mete se va a llevar con toda probabilidad el partido ¿no? el gol de oro pues bueno pues sí va a ser va a ser difícil ¿no? que haya que haya más de un gol ¿no? bueno pues ahora comparece sobre el terreno Fidalgo en sustitución de Javi Fuentes este es un hombre de capital importancia un hombre que es habitual titular en los partidos que se juegan en Zamora es decir en el campo de la vaguada y que sin embargo es muy poco utilizado por el entrenador Tomé en el once inicial cuando se juega fuera atención porque ahora Fidalgo que es un hombre que también actúa como punta bueno 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 la sustitución también de Javi Fuentes por Fidalgo ha traído como consecuencia el movimiento de Quero a banda izquierda en la posición que ocupaba Javi Fuentes y Fidalgo la posición de Quero normalmente Fidalgo es un hombre de más de media punta pero en este caso pues yo creo que va a jugar bastante adelantado acompañando ayer en esa dúo atacante del Zamora si en el transcurso del campeonato de liga este año ya lo ha hecho con ayer cuando faltaba alguno o cuando faltaba Braulio en alguna ocasión él ha jugado también ahí sí pero ya digo que es un jugador que tiene tendencia a arrancar desde más atrás o sea no es un hombre punta a punta y bueno como digo es un hombre que se desenvuelve mejor arrancando desde un poquito más atrás entonces Quero si va a jugar más adelantado y así pues bueno pues va a tapar también las posibles incursiones de David por banda derecha y Fidalgo pues va a crear esa incertidumbre en la defensa del Amurrio al intentar pues eso arrancar desde una posición más atrás pero que yo creo que en este momento lo que necesita el Zamora pues es un jugador quizá de carácter más ofensivo para bueno acompañar ayer y estar muy juntos y romper esa defensa de tres del Amurrio Zenecorta atrasando el balón para el pie derecho de Lluvero ahí intentaba hacerse Jorge con el balón finalmente lo ha recuperado para David que ahí ha estado a punto de tropezar con Guereño y Joseba Cortina peleándose con la defensa Iker Begoña ahora de nuevo llevando el balón ahí para Guereño ahí tenemos a Roberto entrado en falta y tercera tarjeta tarjeta para Simón ahí tienen a Simón y al señor Martínez Llaneza con sus anotaciones y sus comentarios con Zenecorta va a ser Mendiola el que golpee ahí sí bueno yo creo que va a colocar a colocar no a cruzar la pelota va a cruzar la pelota porque la verdad es que era la la mejor opción yo creo que en este tipo de jugador la mejor opción suele ser el balón abajo es donde mejor se puede sorprender al contrario con un movimiento de desmarque de apoyo de los puntas bajar a recibir para partir de ahí bueno pues generar otro tipo de jugada Gómez Gómez para Quero Quero que se lleva el balón lo ha preso pese a la oposición por parte de Alberto y estaba ahí ahí ayer estaba al quite pues una situación ahí un poco un poco extraña con ese rebote del balón que ha acabado en torner hay que estar atento los 90 minutos concentrado yo creo que la concentración en el juego es una base fundamental para el óptimo rendimiento el cabezazo de Roberto y en la misma boca del gol Sangroni que no ha podido ejecutar el remate final el balón había salido de banda balón que recupera el amurrio vamos a ver ese remate de Roberto y ahí le tienen a Sangroni que lo ha intentado pero finalmente el balón lo sacó Ramos ahí está Roberto de nuevo intentando desbordar a Ricard sin conseguirlo balón que recupera ahora el amurrio lo sube bueno ahí jugando bien pero el balón se le fue a Mezaga a Mezaga otro jugador vizcaíno también yo me acuerdo de él cuando desde que jugaba en el Chorrieri juvenil y bueno ha sido un jugador que efectivamente yo creo que ha tenido un seguimiento por muchísimos técnicos de Vizcaia luego se fue al Burgos sí pasó por el del 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 Chorrieri pasó al Atleti jugó en el juvenil de honor luego en el Blue Atleti luego se fue al Burgos y del Burgos al Zamora pero era un chico que ya desde juvenil en el Chorrieri pues despuntaba o despuntaba con unas cualidades que bueno pues que al final quizá no sé por la la posición que ocupa ¿no? pegaba banda yo creo que es un jugador más de interior pues no tiene su nombre de gran velocidad y podría resultar pues quizá más efectivo en una ya digo una posición más interior bueno pues hay que sí que sí porque Fidalgo no se lo ha pensado ni un instante que ha sido un chute duro que no ha sorprendido a Lluvero pero que podría haberlo hecho ese es el momento libre de marca apenas dos metros o metro y medio del poste izquierdo defendido por Lluvero ahora tarjeta para Manu y es la cuarta que acumula ya el equipo Zamorano pues sí se apoyó sí bueno yo creo que ha sido por darle con la mano lo que le ha pitado el árbitro pero bueno que quiere decir que eso es una tarjeta que en principio pues bueno lo que hay que sancionar verdaderamente es la mala intención la dureza fuera de de reglamento y muchas veces pues nos fijamos en cosas que no tienen mayor trascendencia ha sido un poco exceso de criterio de rigurosidad y encima en la posición del terreno de juego que ocupaba Manu en ese momento bueno ahí se me corta en el saque el Amurrio que estaba intentando colocar el balón no ha tenido opción para el remate y en la banda y muy cerca de nuestro puesto de comentaristas se encuentra Braulio que va a comparecer en el campo en sustitución de Ramos vamos a ver con qué objetivo efectúa este saque Tomé y qué repercusión táctica tiene sobre el césped ahí tienen a Braulio ya bueno pues la repercusión que tiene está muy clara que Braulio va a jugar va a jugar en punta y Fidalgo es el que se va a retrasar un poquito para acompañar a Simón en las labores del centro del campo Braulio un jugador gallego de Pontevedra que ya militó en segunda división en las filas concretamente del Mérida un jugador con rápido en sus movimientos y todas las referencias apuntan que tiene un buen chur y ahí estamos ya en los 30 minutos de esta segunda parte sin trascender trascendencia o alteración alguna en el marcador inicial de 0-0 está visto Alfonso Baraswain que aquí el gol está muy caro de ver y ahora sí que ha habido una oportunidad no ha sido fuera de juego si se ha señalado por esas imágenes por esas imágenes muy discutible un nuevo cambio ahora en las filas en las filas del Amurrio San Groniz ha abandonado ha abandonado el terreno de juego y comparece Inigo Están quemando las naves los técnicos si es lógico si es lógico es lógico que ya en estos momentos de partido pues bueno cada uno opte por las las opciones de banquilio más acordes con el juego y con las posibilidades que se están desarrollando en el terreno de juego y en este caso pues bueno quita un delantero centro específico como es San Groniz y saca Inigo que es un jugador de media punta sobre todo por banda derecha para que Roberto pues bueno ya se establezca definitivamente en esa posición que ha estado ocupando San Groniz en los dos primeros tercios de partido bueno pues el tiempo en lo meteorológico se ha aguantado ya no llueve la verdad es que ha sido simplemente un poquito una fina lluvia durante unos minutos y pese a que la tarde el atardecer ha estado pues un poco crudo y un poco triste lo cierto es que no ha descargado el agua ahí está Armindo sobre Braulio pero el balón ya sale fuera y rapidísimamente y Armindo coloca el balón se ha paseado por el área sin que hubiera ningún rematador luego hay que tener en cuenta también que el tema físico a estas alturas de temporada después de haber jugado 38 partidos más otros 3 partidos de playoff pues pasa factura a los equipos y quizá pues no tengan la viveza y la la chispa que que habitualmente pues estos dos equipos han tenido durante el campeonato ¿no? en el transcurso del mismo y lógicamente pues esto yo creo que lo hemos visto se ha traslucido en este partido en el cual pues la verdad es que ha habido bastante poco ritmo pues ahora sí y de penalti el Calahorra ha empatado al Español B Calahorra 1 Español 1 el Ceuta ha incrementado también su cuenta Ceuta 2 Ourense 0 y se mantiene el marcador en Serez Serez 2 Cultural Leonesa 0 y el 0-0 inicial que campea en el tanteador de este campo de Basarte en el Amurrio Famora Ahí el otro no apreciado falta un balón para Roberto llegó un pelo antes su marcador Gómez y ahí está intentando armar de nuevo el contraataque el equipo de Zamora ahora se anticipó ni más ni menos Mendiola pero sí que no pudo impedir que el balón saliera afuera balón que lo va a poner en juzgar de nuevo Armindo entra por el balón Manu y ahora Mendiola con mucha decisión lo ha despejado en largo pues está pesando un poquito en los jugadores ya el tiempo cuando ahora una habilidad de Armindo con chute el balón ha rebotado en Jorge vuelve para Mésaga ahora hacia Braulio marcado por Alberto y lo saca finalmente Jorge Simón ahora de nuevo hacia Braulio atención y precioso remate precioso remate ahora de ayer yo creo que la incorporación de Braulio le ha dado otra alegría al aspecto ofensivo del Zamora aparte de frescor quizá sí sí es un jugador rápido vivo que efectivamente bueno pues está desequilibrando un poco a la defensa del Amurrio y bueno y prueba de ello ha sido esta la mejor opción de gol que ha tenido el Zamora este centro y es raro que ayer en esa posición sin un marcaje libre bastante libre de marca no haya precisado en su remate bueno pues las dos ocasiones más claras del partido Iker Begoña quizá al comienzo en el primer periodo también de cabeza y ahora esta de ayer pues de momento por lo que va sucediendo en el terreno de juego el empate a cero parece ajustado a los méritos es que lo que yo creo que es un síntoma el que bueno pues no sepamos qué tal es Rubén como portero por parte del del Zamora y bueno y Ubero tampoco ha tenido que intervenir prácticamente entonces eso es bastante sintomático de lo que hemos visto en este partido de lo que hemos visto hasta ahora por lo menos el Ourense se rehace en Ceuta Ceuta 2 Ourense 1 y el reloj que en estos momentos pues nos gustaría saber a favor de quién corre bueno yo creo que este resultado es malísimo para los dos para los dos contrincantes los dos contendientes porque no hay que olvidar que bueno pues el más el Zamora desde luego quedaría totalmente descabalgado de esta lucha por el ascenso y por otra parte el Amurrio se quedaría con cinco puntos cuando la la gimnástica todavía con un partido menos tendría siete y bueno tal y como está establecido la leguilla solo sube el campeón y por tanto sería muy difícil muy difícil teniendo a la vista los dos partidos que le quedan al Amurrio contra el Cádiz pues que aun ganando los dos que sería harto difícil pero que no es imposible podríamos llegar a los once puntos en los cuales pues la verdad es que efectivamente se podría conseguir algo pero ya digo consiguiendo esas dos victorias que en principio pues se me antojan muy difíciles para Lola Murrio sobre todo por su inoperancia ofensiva en estos partidos de Liga Pues ahí tienen al árbitro con la mano derecha en alto respondiendo a la petición de fuera de juego que ha hecho el asistente una acción que ha sido protestada por un sector del público que ha entendido que no había fuera de juego rebundando un poco a favor de quien corre el reloj se está viendo que el que más prisas tiene es el Zamora ¿no? porque sabe que queda totalmente descabalgado entonces queda fuera de la lucha por el ascenso entonces yo creo que este resultado bueno pues favorece más al Amurrio favorece entre comillas porque ya digo entre comillas porque la verdad es que bueno se puede dar cualquier cosa porque ahora el estar con cinco puntos en cuatro jornadas pero la verdad es que es poco bagaje pero que hay que ver efectivamente lo que pueda pasar en ese enfrentamiento entre el Cádiz y la ginástica bueno pues a la espera del desenlace de ese partido en la tacita de plata lo cierto es que aquí con el 0-0 sí que no hay ningún vencedor pero en el sentido más completo de la palabra porque el Zamora con este marcador está desahuciado y práctica y el Amurrio pues con muy 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 poquitas posibilidades bueno yo queriendo ver un poco la parte positiva del Amurrio diría que si el si el Cádiz le gana la ginástica se ponen los 2,7 puntos y el Amurrio quedaría todavía solamente a dos entonces pues todavía habría alguna posibilidad ha salido Moyano al terreno de juego con el número 12 por parte del Amurrio y también Cuco con el número 14 por parte del Zamora y en sustitución de Armindo es un cambio totalmente ofensivo porque quita un lateral derecho y saca un jugador de media punta como es como es Cuco que es un hombre con una planta francamente buena y un hombre que va francamente muy bien por arriba y quizá pues en esta jugada en la próxima jugada con estratégica pueda tener opción de de demostrarlo hay Fidalgo hay Fidalgo y haya protegido muy bien el balón Alberto esta ha sido la mejor la jugada de más peligro y la mejor oportunidad del Zamora clarísimamente vamos y hay Fidalgo pues la verdad es que no está fino y bueno y también Lluber está francamente bien colocado ahí está ninguno de los defensores blanqueazul llegaba llegaba con con tiempo suficiente para frenar a Fidalgo el balón finalmente lo detuvo el meta local ahora una enorme presión la que está practicando ahora el equipo el equipo del Zamora fútbol de anticipación rapidez tic nervioso vamos a ver si en estos compases finales del encuentro hay movimiento en el marcador el riesgo ahora es mayor para la portería y para la zona defensiva del equipo a la vez se desgañita en el banquillo Tomé dando instrucciones una y otra sus jugadores hay anticipación de Iker Begoñ a Jorge salida rápida con Íñigo le falta algún que otro apoyo me tome es consciente es consciente de que si su equipo no gana hoy pues le quedan dos partidos contra la gimnástica que van a ser un calvario para ellos sin ningún objetivo sin ninguna posibilidad y entonces por eso es que efectivamente él está poniendo de su parte toda la intensidad intentando contagiar esa ambición de cara a que por lo menos conseguir la victoria aquí y tener esa otra posibilidad si estaba en fuera de juego Roberto estaba en fuera de juego y después ese absurdo lanzamiento del balón le ha costado ver la tarjeta amarilla nos aproximamos ya al minuto 45 ya ha faltado un poco de velocidad ahora tarjeta que ve concretamente Ricard Cuco Cuco ha sido Cuco pues ahí estaba bien señalado Cuco tarjeta y el Zamora que tiene ya cinco tarjetas un remate demasiado dulce si es muy difícil rematar esos balones que están perpendiculares a la portería es muy difícil yo creo que como he dicho antes no son las opciones de jugar más bien balón abajo o bien a jugar a bandas para buscar un base más paralelo a la portería prolongación de tres minutos la ordenada en este Amurrio Zamora tres minutos ya dos minutos y medio para conseguir deshacer esta igualada una igualada que se ha deshecho en Calahorra con otro gol del equipo Calagurritano Calahorra 2 español B1 así pues el equipo riojano ha dado la vuelta al marcador hay con mucha seguridad lluvero error de Roberto se han quedado parados y ahora fuera de juego que ha sido señalado Aquero yo tengo mis dudas ahí tengo mis dudas porque yo creo que que Jorge igual rompía el fuera de juego ahí se desespera Aquero por el señalamiento un poco arbitral balón ahora para Mojano ahora de nuevo el balón vuelve para Mojano ya la falta ya la falta de precisión está siendo muy grande ahora Fidalgo ahí en el centro por una y otra parte se está errando demasiado ya hay mucho nervio ya hay mucho nervio más que nervio yo creo que hay cansancio por una parte y precipitación por parte de quizá del Zamora pero es que ya no le queda otra opción o sea es que tiene un minuto de juego y se está jugando prácticamente pues bueno toda la temporada en ese minuto o por lo menos ciertas posibilidades pues estamos a unos segundos ya de la conclusión del partido el Zamora que lo está intentando balón que va a córner balón que va a córner y aquí va a estar señores vemos que sube hasta el portero del Zamora al remate van todos los jugadores del Zamora excepto uno que se ha quedado en el mismísimo centro del campo el balón en el poste pues increíble increíble se ha podido jugar aquí el resultado en esta última acción del partido vamos a ver ahí tienen hasta el portero que va al remate no se si si ha sido bueno pues una un intento de despeje por parte de un jugador del Amurrio que le ha ido a los pies de otro del Zamora que no podemos precisar quien ha sido y este directamente ha tirado al palo yo creo que efectivamente Zamora en estos últimos minutos lo ha intentado con todas sus fuerzas y la verdad es que el esfuerzo que han hecho es digno de de encomio y digno de de por lo menos haberlo haberlo intentado no se les puede reprochar absolutamente nada a este equipo que quizá pues no ha ha tenido durante la durante el partido esa esa habilidad para romper la defensa del del Amurrio pero que al final pues bueno quizá se podía haber encontrado con la suerte que le ha faltado durante el mismo bueno pues el 0-0 ha puesto remate al encuentro un encuentro en el que ahora es clara la desolación en la expedición Zamorana y el Amurrio pues prácticamente también no tiene ningún aspecto favorable fruto de este 0-0 cuando vemos ese reflejo final con ese equilibrio terrible 11 tiros a puerta por cada parte 20 faltas cometidas por cada uno para uno de los dos equipos tres corners más lanzó el Amurrio en nueve fueras de juego incurrió el equipo local por dos el visitante el desequilibrio de las tarjetas amarillas y en definitiva y en definitiva y en definitiva pues este 0-0 no hace sino condenar al Zamora y dejarle pues bastante manco en pretensiones a un Amurrio a la espera de lo que suceda en el encuentro de Cádiz cuando el Nastic el Gynastic de Tarragona le visite señoras y señores con estas imágenes de los aficionados locales vamos a despedir esta transmisión la espera de los aficionados de los aficionados vamos a despedir